A TODO JUEGO POR LA DEPORTIVA Darío, bienvenido a Fútbol 1120, te saluda Javier Martínez, estamos con el profe Eberi Golmeida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, todo bien Darío, contanos, gran presente ahí en el fútbol mexicano, ¿no? Sí, gracias a Dios, estoy ayudando al equipo, estoy bien, gracias a Dios Profe Sí, Darío, ¿qué tal? Hemos visto que estás haciendo goles bastante seguidos, ¿no es cierto, Darío? ¿Qué tal están? ¿En qué posición están, Darío? ¿En qué posición estamos? Sí Estamos en el décimo segundo, en doce lugar Sí, ahí Darío, siempre siguen jugando, siempre siguen jugando para entrar en la liguilla, ¿no? O sea, la particularidad que tiene el fútbol mexicano que a veces se ha jugado en la liguilla en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, casi pareció a ese Este año, por ejemplo, los primeros cuatro entran directo en la liguilla Y después del quinto hasta doce pelean para entrar otro cuatro, que va a ser ocho Entonces, tenemos más posibilidades de entrar Hola, Darío, ¿cómo te va? Te saludo a Óscar Gómez, un gusto poder charlar contigo Y las felicitaciones por el gol también de ayer Hoy, a más de ya un año de estar jugando en el fútbol mexicano Personalmente, ¿cómo te sentís? ¿Qué de diferente podés encontrar después de tu carrera por Europa hoy en el fútbol mexicano? ¿Qué tal, Óscar? Gracias La diferencia creo que acá me siento más tranquilo Porque ya he dicho ya en otro radio que mi familia está tranquilo En Europa está muy bien Allá es más exigente Y acá en Juárez también es exigente, pero es diferente Y te apoyan también Entonces, por ese motivo Y me siento más tranquilo Me siento más confiado Te da más confianza acá también Entonces, yo creo que por eso Gracias a Dios me está saliendo bien la cosa Y también tenés contigo a varios compatriotas, ¿verdad? Está Willy, está Gustavo Y ahora se sumó el chico Blas Armó ¿Ya pudieron hablar con él? ¿Ya se juntaron? Exactamente, sí, sí Él ya jugó ya también el... Blasito ya jugó ya también el Marte Jugó bien Y como dijiste, sí También encontré... Primero a Gustavo era Y después se acopló más Willy Y ahora Blas Entonces, por ese lado también es más fácil Porque da gusto tener a tu compatriota contigo Yo jugué casi 13 años en Europa Y ni una vez compartí así Como hoy estoy compartiendo con... Con Gustavo y esto Entonces... Sí, profe Adelante, profe No, no, no Le iba a hacer una broma nomás a Darío Darío Blas ¿Llevó hierba o no llevó hierba a Blas? ¿Tienes Blas? Sí No, no entendí, bro No, digo Si Blas llevó hierba o no Para el Teneré, digo Sí Nada Trajo Trajo Dos Maletitas chiquititos Ay, no ríes Le digo todo Chiquitito Ahí Ahí donde vos estabas Hace mucho calor, ¿no? Ahora Ahora sí que desde ayer Hace frío Increíble Cambió de repente Nosotros Nos fuimos el lunes Hacía un calorazo Y llegamos Y un frío Increíble Está haciendo frío ahora Y creo que 15 grados Sí Ya comienza la época, ¿verdad? Acá comienza a hacer mucho calor Acá en Paraguay Y ahí Comienza a hacer frío, Darío, ¿no? Creo que sí Creo que ya está empezando Y Darío Te iba a preguntar sobre Porque habíamos leído En su momento Cuando había ocurrido Eso Las informaciones que venían desde México Y obviamente Del Juárez Porque ahí están todos ustedes Y de los demás equipos Que tienen paraguayos Pero Se había destacado el caso de Juárez Porque se mencionó Que hubo varios casos De COVID positivo Ahí en el plantel ¿Es cierto que vos Estuviste entre esos positivos, Darío? Sí, sí O sea Cuando empezó El campeonato O sea La pretemporada Sí Yo hice Bien la cosa Después Fuimos A jugar Creo que Un cuadrangular De Cuatro equipos En León Y después de volver Desde ahí Me agarró A mí Me dio positivo Entonces tuve que Estar fuera Dentro de mi Casa Trece días Pero como No fue nada Grave Por decirlo así O sea ¿Tuviste algunos síntomas O no? ¿Cómo pasaste ese momento? Tuve síntomas Por eso Porque Tres días de síntomas Por ejemplo escalofrío Dolor de cuerpo Pero después de eso Ya nada Pero no quería salir Quería estar seguro Porque tengo a mi familia Acá Y no le quería mudar Por eso Por eso me quedé Trece días Darío Inevitable Preguntarte por la selección Estamos a un mes Desde el inicio De las eliminatorias Así que arranca en octubre Y Y en un puesto En donde probó mucho Berizo Nos quedó a todos La sensación De que el que mejor Funcionó Fuiste vos Si tuviste la No 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 te escucho No No Darío Darío ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Decía Darío Si tuviste la posibilidad De hablar con Con Berizo En estos días No 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 sale No sale bien Darío ¿Cómo estás? Te saludo a Juan ¿Se me escucha bien Darío? Sí 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 Se escucha Pero no Muy bien Sí Te mando Te mando un abrazo Y felicidades por tu momento Por el gol que marcaste días atrás Hace dos días atrás Mejor dicho Recién siguiendo un poco El tema que te comentaba Oscar Gómez Sobre Sobre esta Sobre esta pandemia Sobre esta enfermedad Por lo pronto Tuviste solamente Tres Cuatro días Un poco Con algunos síntomas No tan graves Y el resto De tus compañeros ¿Cómo se sintieron? También de esa forma Te pregunto Por lo siguiente Darío Porque aquí también En otro fútbol Tenemos algunos Que otros casos Y por lo general Está agarrando De forma leve Ligera A los jugadores Este tema Del COVID Darío No Creo Creo que Por ejemplo Hay algunos jugadores Que le agarraron Sin síntomas Y creo que Cuando te agarran Así sin síntomas Es muy bueno Porque no No sentís nada No Puedes entrenar Vos Solo Pero si te agarras Síntomas Por ejemplo Te afecta un poco Pero Hasta ahí Y Hubo muchos casos Después de ese viaje Había Como Digamos 11 jugadores Que tenían Positivos Pero después De Digamos 3 4 días Hicieron La prueba Y ya salieron Algunos Negativos Recién te preguntaba Mi compañero Sobre tu momento En la selección Voy a dejarle Que te haga Esa pregunta A él Porque El primero Quiero preguntarte Estás en una ciudad Bastante Bastante importante Bastante histórica Y por sobre todo Estás ahí pegado Mismo a Texas A Estados Unidos Darío ¿Ya pudiste visitar O todavía no pudiste Hacer un tour Me imagino que no Por el tema De la pandemia ¿No? La verdad que Cuando llegué Sí Pude pasar En Estados Unidos Está cerca Hay de todo Para hacer Y ahora no Ahora todavía No están Abriendo todavía La frontera Por eso No 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 pudimos ir Todavía Darío A ver si Si me escuchás Ahora bien Sí Sí Ahora sí Te preguntaba Por la selección Decía Inevitable A menos de un mes Del comienzo De las eliminatorias Y a todos Nos quedó La sensación De que Probó mucho Berisso En tu posición Y que fuiste El que mejor Funcionó ¿Tuviste la posibilidad De charlar con el técnico De la selección En estos días? Sí La verdad Que O sea No es solo A estos días Siempre Tuvimos contactos O sea Él me Me llama Me escribe Me Me envía Mis videos O sea Me manda enviar Mis videos Cada partido Que 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 hacía Donde Me hice Para mirar Donde Puedo mejorar Y todos Entendés Y Y Siempre Siempre Tenemos contactos Estamos en contacto Nosotros Me imagino Te ilusionas Con la Con la Convocatoria La primera Que va a dar Berisso Pensando en el primer combo No Estamos Creo que El próximo viernes No sé El 17 El 18 Sale La lista Pero Primero Hay que hacer bien Estos dos partidos Que 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 queda Y Bueno Estar En espera De ser llamado Soy consciente Darío De que Hoy Tu momento Es Más que Importante Y por Sobre todo Que tenemos Esa carencia Delantero Boleador En nuestro Fútbol Y por Sobre todo Que lo que te decía Mi compañero recién Javi De que Las veces Que fuiste Llamado Rendiste Y fuiste El que más Llenó los ojos No solo De la prensa Sino también Del propio Entrenador No A mí me gusta El fútbol Y Entonces Y más Estar en la selección Trabajar El doble Porque Estar defendiendo Tu país Y ahí Por ejemplo Te orgullece más Entonces Quiere hacer bien La cosa Y bueno Yo en esa mentalidad Me voy Hago Lo máximo Lo que pueda Ayudar El equipo Y estar en la selección Es único ¿Entendés? Y por eso Trato de hacer bien Las cosas Darío Una preguntita ¿Vos no sabes Si el técnico Habló con Willy? Si está hablando Con Willy No sé La verdad que no sé La verdad que no sé No le pregunté También a Willy No le toqué A ese tema Pero creo que Seguramente Que sí Darío Viendo Así Los O sea Teniendo en cuenta Los últimos partidos En la selección Y sabiendo Cómo juega Berizzo En cuanto a Sistema táctico En cuanto a Diseño táctico Juega con Con un solo delantero Con un solo referente De área Los últimos tres amistosos Júgate vos Viendo también así Resúmenes Y 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 Cuárez Vemos también Que sos El referente De área El único delantero Te sentís Cómo jugando así O sea Siendo el referente De área En algún momento Durante tu carrera Por Europa Durante tu paso Por Europa Jugaste con otro Número nueve Vamos a decirle Una especie De doble nueve O así como venís jugando Siendo vos el único Referente de área Y Y el acompañamiento De los volantes Te sentís Cómo en esa posición Yo me siento La verdad Que me siento Muy cómodo En esa En esa posición Que estoy jugando También Si Si juego Con otro delantero También me siento cómodo Eh Eh No me afecta Eh Tratar de De saber Sobre llevar Saber Eh Cómo Tiene que hacer Eh Entender La verdad Que No No me afecta Si juego Con otro delantero Y Igual me siento Comodo Preguntarte Darío Cómo ves desde adentro Esta selección Estamos todos Lógicamente Esperanzados Del arranque De las eliminatorias Rumbo a Qatar Cómo la ves vos Que fuiste Partícipe De 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 los últimos Dos partidos No La selección Está Está en el proceso Creo que Mejoró bastante Eh Que llevo Griso En Dene Porque hay Hay jóvenes Talentosos Y Seguramente Los muchachos También están Muy ansiosos Como yo De poder Empezar O sea De 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 ser convocado Y jugar Este partido Que va a venir Que va a ser La eliminatoria Que seguramente Ellos están Como yo Como dije Muy ansiosos Ya Señores ¿Señores Saludos ¿Alguien? ¿Alguien más para Darío? Si no Llevamos Cerrando No Agradecerlo Ah Bueno Le quería preguntar Le quería preguntar Una última cosita Porque Es la primera vez Que tenemos la oportunidad De charlar con él Y es un gusto Realmente Poder tener Esta oportunidad Y Te quería Remontar Un poquito atrás Darío Durante tus Inicios Vos sos de Cecilio Báez ¿Verdad? Sí, sí Hay No sé Hay un pueblito Antes de Cecilio Báez Pero Le toca ya El Distrito Ya es de Cecilio Báez Pero ¿Cómo Sí ¿Cómo fue Darío Para que vengas A la capital A jugar al fútbol Y Después de eso Tu paso Tu viaje a Europa Con Creo que tenías 18, 19 años Cuando se dio Tu paso a Suiza Desde Trinidense ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué recordás Aquella época? Yo me fui De De la campaña O sea De ahí De Empalado Cecilio Báez Me fui a Ciudad del Este Me llevaron Me llevó Fue un señor Que recomendó Que De Cecilio Báez Raúl Se llama Y El Elio Benítez Que Estaba En Ciudad del Este Y tenía Nanagua No sé si ustedes conocen Nanagua Club Que ahora está En la liga Paranáense Y Él también Es De Cecilio Báez Pero él se fue A A Ciudad del Este Y Era su amigo El señor Raúl Entonces Me recomendó Y Me dijo Traeme Traeme Voy a probar Me fui a probar En un día Me dijo el señor Anda Trae tu pase Me fui Llevé Mi pase A Nanagua Y Mi pase No O sea Yo no estaba registrado Todavía En la UFI De Paraguay Entonces Esa Esa Ese fichaje No valía Entonces Me dijo Don Elio Me dijo Vamos a Vamos a ficharte Nomás acá Para no Gastar dinero Otra vez De ir Ficharte allá Y después Volver acá Hacer la transferencia Así Así Yo le dije Bueno Está bien Jugué dos años Y pico ahí Después Me llegó En Triniense Cuando Subió Triniense En la primera 2007 O 2006 No me acuerdo bien Y Jugué Estaba jugando En la reserva En Triniense Después llegó El profe Maldonado Porque yo me Me había ido Con él En la SU-17 La selección Llegó Medio año Agarró él Y el profe Me conocía El profe Maldonado Entonces Él me alzó En la primera Entonces De ese Después Ese Don Elio Que hizo todo Se contactó Con algunos Representantes Que en esa época Era un Un colombiano Y Él se me llevó A Suiza Darío La última De mi parte Agradeciéndote Tu tiempo Como bien vos dijiste Tenés ya 30 años Jugaste en Triniense Y después Toda tu carrera Fuera ¿Cómo te ves Terminando tu carrera? ¿Te gustaría venir A algún club De Paraguay? Sí, sí La verdad ¿Por qué no? Porque Yo pienso O sea Mi vida Quiero Quiero cerrar En Paraguay Porque me gusta Como salí Muy temprano No disfruté Mucho mi Paraguay Entendés Mi país Entonces Estoy pensando De volver A Paraguay Y claro Obviamente Quiero terminar Ahí En Algunos equipos En Paraguay Pero no No se sabe Qué va a pasar Tengo hijos Que quiere jugar Fútbol Que le encanta También Y entonces No No sé Qué va a pasar Pero en el momento Quiero Quiero ir A Paraguay Quiero volver Profe Dejo la despedida Con Darío Lescano No Agradecerle a Darío Y que Que siga bien Que siga bien Y que Acá lo vamos a esperar Para verlo En la selección Eso seguro Un abrazo Un abrazo Un abrazo Darío Que siga bien Gracias Gracias A ustedes Y Si Dios quiere Nos vemos pronto Ahí está Darío Lescano Es un placer Que nos dimos Aquí en Fútbol 1120 De charlar Con el A todo juego Por la deportiva Seguimos hablando Con protagonistas Hoy Casi que Prácticamente Dedicado a la selección Vamos a hablar Con Brian Samudio Futbolista Compatriota También que está En el exterior Brian Bienvenido a Fútbol 1120 Te saluda Javier Martín Estamos con el Profesor Golmeida Con Oscar Gómez ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Para todos ustedes También para Toda la audiencia Bueno Queríamos Charlar contigo Saber cómo Estabas Ya Para nosotros En la cuenta regresiva De lo que va a ser El inicio De las eliminatorias Estoy Súper contento También nosotros Esta semana Vamos a Empezar nuestro campeonato Y Muy motivados Con Con mucho trabajo Y Intentar Empezar De la mejor manera Profe Previsa Muy bien Nosotros Si Vos sabés que Lo estoy Escuchando Ryan Entre Entrecortado Si Bastante Entrecortado Si Y ¿Cómo ha sido La preparación Brian? Es el primer Partido Donde les toca jugar Con quien les toca jugar No sé si me están Escuchando bien Si Ahora si Brian Perfecto Y si Que tal Profe La verdad Que tuvimos Una preparación Muy buena Prácticamente Un mes Antes de Empezar el Campeonato Y jugamos Mañana Contra Contra El Fenerbahce En Nuestra casa ¿Estás jugando Brian? Vení jugando Normalmente Estás peleando El puesto ¿Cómo está El tema Ahí? Y si Siempre Vengo jugando Mañana Va a ser Un día Especial Porque Completo Mi partido Número 100 Ya En el club Entonces Ya tengo Bastante partidos Ya bastante Recorrido En el En el club Y desde que Estoy Prácticamente Me perdí 5 o 6 Partidos En cuestión De 3 años Incluso Brian ¿Cómo te vas? Te saludo Oscar Gómez Un gusto Poder Volver A charlar Contigo Incluso Hubo partidos De la recta Final De la temporada Pasada Donde Te dieron El brazalete De capitán Brian Y si También Ese Era un punto Un punto Fuerte Al que El profe Me dio la confianza La verdad Que Me sorprendió Bastante Pero si Ya Tenía O sea Mucho tiempo De club A veces Eso También Ayudó A su decisión Pero si Me puso Contento Esa vez También Más responsabilidad Más Más Plus Más motivación Para que pueda Estar Bien Siempre En En El año Pasado Brian O en La temporada Pasada Mejor Dicho Finalmente Se Suprimieron Los descensos En Turquía ¿Verdad? Sí No Al final No Bajó Ninguno Ahora Estamos En 21 Equipos Van a Hacer Muchos Partidos Prácticamente En Donde Se Tenía Que Jugar En 10 Meses 11 Meses Ahora Se Tiene Que Jugar En 8 Meses Y Y Más Partidos Entonces Va a Ser Un Año Muy Exigido En Cuestiones Normales Ustedes Tuvieron O sea Si es que se Mantenía Todo Y se Mantenían Los descensos Ustedes Estuvieron Ahí Hasta El Último Peleando Por Salvarse De De Terminaron En Décimo Quinta Posición Brian ¿Verdad? La verdad Que pasamos Un año Muy difícil Empezamos Muy bien El campeonato Prácticamente En la primera Rueda No tuvimos Muchos Problemas Pero Ya En el Segundo Hubo Muchas Lesiones Muchas Bajas Prácticamente La mitad Del equipo Se Lesionó Y Justo Ya Terminó La Ventana De Transferencia Ya No Pudimos Reforzar Entonces Pienso Que Pasó Mucho Por Ese Lado Porque Sufrimos Mucho Pero Al final Si pudimos Salvar Si pudimos Mantener La categoría Que era Lo más Importante Brian Uno Mirando Así ¿No Cierto? La gente En Turquía Es Bastante Diríamos Afecta O Cariñosa O Fanática Hacia El Fútbol ¿No? Porque Hubo Un tiempo En que La gente De Turquía Siempre Andaba Armando Líos En los Mundiales Y esas Cosas Hay Tanto Fanatismo Ahí Por el Fútbol Como Parece Y la Verdad Que sí La verdad Que acá La gente Es muy Muy Apasionada Muy Como se Dice Muy Muy Locos En el Sentido De De Los Club Pero A mí Principalmente A mí Me Me Gusta Mucho Porque Porque Yo Creo Que Eso Es Lo Que Nos Lleva A Nosotros Estar Más Motivados Más Enchufados Porque Sabemos Bien Que la Gente Ama El Club La Gente Siempre Está Contigo En Ya sea Un momento Malo Un momento Bueno Entonces Siempre Es importante Eso Ahora Estamos sintiendo Mucho Tal vez Más Que Nadie Sabes Que Lo Importante Es que Es la Gente Cuando Se va En un Partido Cuando Están Ya Están Jugando En Casa Jugando Jugando Afuera Es Muy Importante Eso Ahí Se Contan Todos Lo De Ramón Martínez Vienen Todos Juntos Te Mandamos Un gran saludo Brian Dale Muchas Gracias Ahí está Brian Samudo Charlando Con nosotros De Turquía Otro De los Futbolistas Que No Imagina Va A Estar Convocado Así Pasaron Los Minutos Más Informativos Y Polideportivos De la Radio Pero Como Esto Rueda Y Rueda Nos Volveremos A Encontrar Mañana De 21 A 23 Horas En La Sintonía De La 11 20 AM La Deportiva Para Hablar De Todo Y Mucho En Deportes Buenas Noches